Hola, hoy os vamos a contar cómo actuar delante de una insolación en tres pasos. Si estamos mucho tiempo en la playa y no nos hidratamos de manera correcta, podemos ser víctimas de una insolación. Es una lesión que si tratamos correctamente y detectamos rápidamente no conlleva ningún tipo de consecuencia, pero para ello debemos saber cómo actuar y conocer estas pequeñas recomendaciones. Primer paso, salir del ambiente caluroso. Una vez hemos detectado o nos damos cuenta de que estamos sufriendo una insolación o alguien que está con nosotros lo está sufriendo, lo que debemos de hacer es abandonar el ambiente caluroso, intentar buscar un lugar con sombra lo más fresco que sea posible. Segundo paso, hidratarse. En este segundo paso lo que haremos es que la víctima se hidrate. Para ello recomendaremos que consuma bebidas frescas, evitando que estén totalmente frías y también es recomendable poder beber bebidas isotónicas que nos ayuden a recuperar las sales minerales que necesita nuestro cuerpo y que se han perdido a través del sudor. Tercer paso, disminuir temperatura. Para ello utilizaremos compresas humedecidas en agua fría y las colocaremos en zonas muy irrigadas, como puede ser la nuca, la frente, las axilas, la zona del cuello, disminuyendo de esta manera la temperatura del cuerpo. Si no dispusiéramos de ya compresas frías, lo que podemos utilizar en este caso es cualquier trozo de tela humedecido en agua fresca. La recomendación que podemos hacer sobre las insulaciones es ir ingiriendo líquidos para evitar la deshidratación y tener especial atención a personas que puedan sufrir mayormente este tipo de lesiones, como pueden ser los niños o las personas mayores o personas que ya tengan alguna patología. ¡Gracias!